Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, un empresario italiano está acusando al alcalde de Valle Ibe, Enriquillo Brito, y a un grupo de amenazarlo y golpearlo. Vamos a escuchar su denuncia. Bueno, hace días estoy recibiendo amenaza de parte de la gente de aquí de Valle Ibe y de un grupito encabezado del síndico Enriquillo Brito, del presidente de la asociación y unas cuantas gente más de acá, donde me están amenazando que no puedo operar en Valle Ibe porque según ellos, ellos tienen derecho a cobrar peaje a la gente de aquí, al empresario, cobrando alta suma de dinero con la razón que ellos son de Valle Ibe y que aquí no quieren más personas operando. Yo tengo ocho años con mi compañía al día, con todos los permisos del tour operador, de transporte marítimo y permisos de la Armada. Ellos se creen superior a la misma Armada. Pusieron un letrero aquí en la entrada de Valle Ibe donde dicen que no pueden permanecer embarcaciones aquí y operar embarcaciones en Valle Ibe. La Armada de la República Dominicana otorga a cada embarcación un permiso de navegabilidad, quiere decir que pueden permanecer en cualquier puerta de la República Dominicana. Ellos se creen superior a la Armada, poniéndole treno en la playa. Esta mañana me secuestraron la embarcación que están aquí, me la sacaron del agua. Cuando yo vi al señor con la grúa, le pregunté, ¿qué tú estás haciendo? El síndaco me mandó a sacar tu embarcación. ¿Quién lo mandó? El síndaco, Eriquillo Brito, me mandó a sacar mi embarcación. Eso fue lo que me dijo la agente de la grúa. En estos precisos momentos usted no puede penetrar a alta mar. Ellos le tienen prohibido trabajar. Me tienen prohibido trabajar porque yo no quise pagarle una suma de dinero de 15 mil dólares para yo decir, para yo, para ser parte de esa asociación de ellos que tienen y poder operar aquí en Valleíbe. Entonces, esta mañana cuando yo llegué, vi la embarcación sacando, le pregunté, ¿qué ustedes están haciendo? Me agredieron como más de 15 personas. ¿Qué le hicieron? Me dieron un golpe aquí en la cara. Aquí tengo todavía una hinchación. Aquí me rompieron los lentes y me dieron los golpes en todo el cuerpo. ¿Qué procede ahora? Usted como empresario, ya que le tienen prohibido trabajar, ¿a cuánto asciende la pérdida que va usted a obtener ahora como empresario? Pila de dinero, como dicen acá, porque hoy me paralizaron todas las operaciones, tuve que cancelar todas mis excursiones, informé a la Armada, porque eso tampoco no le compete a ellos, informé a la Armada, informé al Ministerio de Turismo que me está dando apoyo. Y nada, y toda la amenaza que me han hecho, verbal, que me van a sacar de aquí, que me van a matar. Y hoy fueron que me dieron un golpe, como me lo habían prometido ya, y van diciendo que me iban a dar un golpe. Y sigue la lucha del Colegio Médico Dominicano y ellos rechazan la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ellos dicen que dejaron todo como estaba y volverán más rabiosos a esta lucha. Mañana hay una asamblea, pero el miércoles 8 de febrero hay una gran marcha en Barahona con la sociedad civil. Y el miércoles 22 de febrero hay una en Borahona y el domingo primero de marzo hay una en San Juan como respuesta a todos estos atropellos. Una apuñalada trapera, aprovechando que venía un fin de semana largo, creyendo que nos iban a poner a dormir, a roncar, emitieron esa resolución. La cápita en menos de un año ha subido de 1.327,81. La última vez fue en 1.490,14 y actualmente será 1.555. Debe de saberse que en lo adelante por cada filiado la gente va a tener que pagar 4.665 pesos con 42. Pues han surgido muchos comentarios a raíz de esto y el comentarista Fafa Taveras dice que el Estado debe intervenir en esta lucha del Colegio Médico Dominicano con el Consejo Nacional de Seguridad Social. De que el Estado intervenga y proponga precisamente la necesidad de que los sectores vinculados a la seguridad social puedan encontrar en un espacio de discusión una forma de entenderse. Yo vengo de una política de la confrontación social y política en toda la historia y ahora digo que el país tiene una situación especial e impensada para muchos. Es que ahora no es la confrontación, ahora es la cooperación la que debe acercarnos a nosotros a discutir soluciones. Lo mismo que pasa con la seguridad social, pasa con la justicia. Lo que está pasando con la policía es integrar efectivamente en las discusiones a diversos sectores y el Estado propiciar el camino del entendimiento no es de la indiferencia, es un patrocinio de las vagabunderías que han estado instaladas en una ley que es una vergüenza y no un servicio. Y esto es lo que muchos están esperando que el Estado se pronuncie ante esta lucha del Colegio Médico Dominicano, que lamentablemente los que se ven más afectados son los pacientes. Y el abogado César Amadeo Peralta, quien es el representante de la mayoría de las personas afectadas por los desalojos ilegales en Punta Rusia, dice que podrían atentar contra su vida por denunciar estos fraudes. Desde hace un tiempo he venido denunciando las operaciones de una mafia que hay en Punta Rusia dedicada a obtener títulos y deslinde de manera fraudulenta. En el día de hoy estoy siendo víctima nueva vez de una campaña sucia por parte de esas personas que están siendo denunciadas por los terrenos que se están robando en Punta Rusia. La Procuraduría General de la República concluyó la investigación del fraude de Punta Rusia, determinando que ahí existe una mafia que obtiene títulos y deslinde de manera fraudulenta. Pero esa mafia, al verse afectada por las denuncias que nosotros hacemos como abogados, están en el día de hoy ejerciendo una campaña sucia y están haciendo lo que sea para hacernos daño como abogados. Nosotros hacemos un llamado de atención a las autoridades, a la propia Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia y al país entero a que esté pendiente sobre las operaciones de la mafia que dirige un diputado al Congreso Nacional, precisamente en esa comunidad de la playa La Ensenada y en Punta Rusia. La vida mía en cualquier momento también puede coger el peligro y nosotros como abogados responsabilizamos a esas personas. Nosotros compramos también una propiedad en Punta Rusia y tengo mi título de propiedad original deslindado, pero ese título no sirve. Ese título me lo vendieron parte de esa mafia y si yo soy propietario y yo tengo un título original, yo soy el primero que estoy diciendo que todos los títulos de Punta Rusia provienen de un fraude y por eso en el día de hoy estoy siendo víctima de una campaña sucia. El colegio de abogados, los abogados de la República Dominicana deben estar atentos a esta situación. Una mafia no puede prevalecer por encima de la verdad. Hemos estado diciendo la verdad desde el primer día y esa verdad ha sido investigada y ha sido comprobada. Por eso también le pedimos a todo el que forme parte de esa banda, de esa mafia, pueden hacer el daño que quieran hoy, pero hoy, mañana o pasado la verdad saldrá a la luz. Nos hemos caracterizado por ser personas honestas. Me han enviado 48 personas a hablar conmigo, entre ellos algunos diputados, para que no siga denunciando cómo operan la banda en Punta Rusia y me he mantenido al margen de todo eso. Y por eso reitero, cualquier cosa que me pase, culpo a miembros de la banda de Punta Rusia de lo que está pasando y es responsabilidad de las autoridades cualquier cosa que suceda. Y la Dirección de Migración retoma los operativos de inmigrantes ilegales en Constanza. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!